Largaron el Clásica Arbit Sale rápidamente a hacer la delantera El 4 Magica, saca ventaja sobre el 5 Capacchi, más abierta viene avanzando El 6, Gaucha Berseira Recorrido ya los primeros metros de carrera En la vanguardia del 4 Magica Acciona con dos cuerpos de ventaja El 6, Gaucha Berseira Al pescueso por los palos, corre el número 5 Capacchi, a dos cuerpos, el 4A Simple Melody, más abierta Viene avanzando el número 1, Lais Ampere Viene cerrando la marcha el número 2, Superplex Dejan atrás la señal de los mil metros En la vanguardia del 4 Magica Marca de camino, acciona con medio cuerpo de ventaja Solese, Gaucha Berseira Abierta carga el número 1, Lais Ampere Por dentro el número 5, Capacchi Las participantes del Clásico Arbit Vuelcan el codo, van a hacer su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes con la puntera El 4 Magica, marcando el camino Accionando con pequeña ventaja Solese, el número 1, Lais Ampere Que la viene emparejando Pasa a comandar Abierta carga el 4A Simple Melody La cuarta posición para el 6, Gaucha Berseira Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera El 1, Lais Ampere en la vanguardia Saca ventaja solo el 4 Magica Abierta en larga tropezada Lo viene haciendo el 4A Simple Melody La cuarta posición para el número 6, Gaucha Berseira Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera 1 a rigor del látigo Accionando con ventaja sobre el 4A Pocos metros para el disco Si por el 1, Lais Ampere Con apreciable ventaja Sobre el 4A Simple Melody Cruzando el disco Alors Pocos metros Gracias.